Tan-tan-anana-anana Adiós Muy bien, prepárate, tenéis que iros ya Sí, señor Falafel Bueno, fue divertido Voy a echar de menos esta casa Deberíamos Decir adiós antes de Irnos Adiós Me llevan a la cárcel Bah, nosotros hemos estado mil veces, no es para tanto Además hay un agujero detrás del váter Oye Adiós Sí, os estaba buscando, ¿qué estáis haciendo? Despidiéndonos porque nos has dicho que nos íbamos Sí, pero te decía que fueras a la tienda a cambiar esta gorra que me has comprado Tienes el recibo Ah, el recibo Creía que decías que teníamos que irnos de la ciudad y volver a casa Y que esto era el fin para siempre No, quiero gorra azul Entonces Hola, 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 hola Volvemos a estar en la ciudad Sí, volvemos a estar en la ciudad Sí, volvemos a estar Manzana y cebolleta Contigo un día más Manzana Cebolleta En la gran ciudad Manzana y cebolleta Pasándolo genial Manzana y cebolleta Mezana y cebolleta Mezana y cebolleta Sonura Mezana y cebolleta 異